En la ruta del carnaval hay varios caminos y hoy yo quiero transitar por el camino más largo a ver qué hay. Para allá se asoma el de venir, para acá la alargada será. ¡Listo ya! ¡Vamos a comenzar! ¡Listo ya! 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 ¡Supérfluo! ¡Supérfluo! ¡Claro que sí! ¡Es un lugar pensado para vos! ¡Todo, todo, todo lo que tenemos por ofrecerte es absolutamente... ¡Supérfluo! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es superfluo! ¿Qué hace el niño unicornio acá? ¡No, no, no! ¡Por favor, no, no! ¡Andá para el fondo! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Disculpen nuevamente el inconveniente! Les queremos contar, como les decíamos al principio, que este año la Murga va a hablar de la incomunicación. Porque claro, pensándolo bien, es una época donde la tecnología, y permítanme un poquito unos instantes de demagogia, es una época donde la tecnología nos ha invadido y las redes sociales. Entonces cuesta a veces... Cuesta a veces mirársela... ¡Hey! 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 ¡Felly! 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 Estrella de rock and roll, ¿qué estás haciendo? ¡Acá! ¡Arrancando el homenaje! ¡Sí! ¿Eh? Pará, 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 porque me dejaste descolocado. ¿Qué homenaje, Felly? ¡El homenaje a Nirvana! ¿No te acordás? ¿Qué íbamos a hacer? No, Felly, Felly. ¡El homenaje a Nirvana no va! ¡Uy! ¿Cómo que no va? ¡Pero Felly! Hace dos meses decimos que no iba al homenaje. Mirá, ya estamos acá en el Teatro Verano. ¿No te enteraste? ¿No te llegó el Whatsapp? ¡No! ¿Qué me va a llegar el Whatsapp? Yo me borré hace rato. Yo no estoy para esas cosas. Yo ando caminando pañal. Claro, claro, claro. Mandaron un video de rombay cantando en vivo y vos te vas... ¡Felly! No va el homenaje a Nirvana. La gente no lo va a entender porque no tiene mucho que ver con el cámara. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¿Sabés lo que es eso? ¿Sabés lo que es eso? ¡Discriminación! ¡Para, para, para! ¡No, negro! ¡No te lo voy a permitir! A ver, ¿por qué te vamos a discriminar acá? Ustedes me discriminan a mí porque yo soy daltónico. Y claro. ¿Y qué tiene que ver que sea daltónico Feliciano? Y ustedes saben bien que a mí me da mucha vergüenza y me pongo colorado como una lechuga. ¡Para, ahí! ¡Tá, Felly, Felly! ¡Para ahí! ¡Niño! ¿Servís para algo? ¡Llévatelo para el fondo! ¡Les queremos contar que entonces de la mano de Mega Hipermercados... ¡Supery! ¡Nio Unicurno! ¡No! ¡Andate! ¡Andate! Queda presentada de esta manera, el Salpicón 2015 de Murga. ¡Flor de Curda! Del discurso al hecho hay un infinito trecho Adoramos el envase, careteamos lo de adentro Agitamos con discursos como pa' subir repecho Y cuando las papas queman los usamos de desechos Del discurso al hecho Hace años los canales de televisión abierta Se financian peso a peso Promoviendo algunas sectas que le hacen el lavado Corte secado y planchado Al cerebro del incauto que ande por ahí regalado Seguramente lo hagan pa' creerle al nanofole A Nacho Álvarez, Sonsol o Alejandro Figueredo A Victoria Rodríguez, a Gorsigua, a Guillermo Lojar Que a todas las boludeces que cuentan voces anónimas En el programa de la noche de hoy Le dejaremos el tremendo caso de un murguista Que en la noche de luna hiena Se transforma en un puma ¡Huía! ¡Una luna! ¡Hiena! Agárrense de las manos Unos a otros conmigo A la papara A la parte del discurso al hecho Desde que cayó el cilindro no se hablaba de otra cosa Se viene delante la arena una obra maravillosa Ahora los obreros protestan sobre calle Varela Que cuando paró la obra los dejaron revarela Creemos que es arriesgada una meta de este corte Sobre todo si el gobierno comienza a hacer recortes Hay peligro de derrumbe por el nombre que se otorga Que en lugar de Antel Arena ¡Hagan un Antel de Polo! ¿Entienden? En un Antel de Polo en vez de hacer un Antel de Arena Con la primera lluvia se cae la mierda Del discurso al hecho Un video muy jodido se hizo pública vergüenza Los sucesos de ese frilly divulgados por la prensa Mucho palo pa' que aprenda mientras se lo deja solo Y a dormirse sin chitar que esto es parte de un protocolo El protocolo de gordo es comer siempre apurado El protocolo del necio es mirar para otro lado El protocolo del pacho es justificar los golpes Y el que hace todo eso junto se llama José López Del discurso al hecho hay un infinito trecho Adoramos el envase, careteamos lo de adentro Agitamos con discursos como pa' subir el pecho Y cuando las papas queman los usamos de desecho Del discurso al hecho El caso de la doctora Milvana Salomone Feliciano, ¿a dónde vamos, mi amor? ¿A dónde? Arranca el homenaje Ay, mi amor, ¿pero qué dijimos hace un rato? Yo escuché clarito cuando nombraron a la banda Clarito escuché No, Feli, Milvana, Milvana Salomone, la doctora que secuestraron hace un par de meses Mal yo, eh, mal yo Pará, Sebastián Sebastián, tranquilo, Sebastián No se que se hablás nada, sí, oh Un año, un año Ya no parezco, loco, nos cagás así a salpicón No sabés nada de Murga, Feli, nada, nada, nada Eh, Murga ¿Qué no voy a saber de Murga, yo? Yo soy todo de Murga No sabés nada de Murga si estás todo el día tocando la guitarra con esa banda de punk rock, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo decís vos? Soy... Soy de Atragantado Soy de Atragantado, estás todo el día pa' esa, vos No, pero te digo que no, no estoy pa' esa Mirá, vamos a hacer una cosa Háganse en un clásico que yo se los canto De P a Pa, yo se los canto Todos listos los canto Purise, un clásico pa' el Feli, vamos Del abuelo al chiquilín Todos toman jugolín Se disfruta todo el año la cocina y el jardín Jugolín sabor tan fresco Que a la sed le pone fin Jugolín refresca la vida Jugolín refresca la vida Jugolín refresca la vida Jugolín aguanta el pan ¿Estás salto de la inseguridad? ¿Sentís miedo al salir a la calle? ¿Temés de que tu vida corra peligro? No lo pienses más Ven y dejate afanar cómodamente En las instalaciones de mega hipermercado superfluo Que cuentan con aire acondicionado Chiquilines, miren estas ofertas Ser y cero para la moto Porque ahora se usa ¿Vieron que hacen cualquier cosa en la moto? ¡290 dólares! Una ganga Tampón Stanley ¡290 euros! El kilo de milanesas ¡290 pesos! Porque claro, somos el único con la super promoción 2x3x1 Te la cuento Te llevas dos productos Pagas tres Y te sacamos uno Bueno, queda presentado de esta manera El momento cultural de la noche Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso A un dúo que nos va a acompañar aquí En el teatro de verano Ramón Collazo Le pedimos que se vayan acercando Que el tiempo es soberano Buenas noches Buenas noches ¡Qué cosa linda esta! ¡Vamos arriba! ¡Qué cosa linda! ¡Una pregunta! ¡Usted! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches hermano! ¡Buenas noches! Ya dijimos, sí Nosotros somos grupos musicales Que hacemos música ¡Ah! Bueno, menos mal A ver, a ver ¿Y qué tipo de música hacen? Bueno, nos sentimos representados por el folclore Porque venimos de tierra adentro ¡Ven de adentro! ¡Ven de adentro! ¡Pero a ver! No nos dejen con la intriga Nosotros, a la gente ¿De dónde vienen? ¡Venimos de Solimar hermano! ¿De Solimar? Sí 25 minutos en el 7-11 Bueno, a ver, a ver ¿Cómo es el nombre del grupo? Y como nos gusta que se sepa de dónde venimos Le hacemos honor al pago Nos llamamos ¡LOS OLIMAREÑOS! Ese nombre lo conozco Bueno, a ver, a ver ¿Qué temita nos van a dejar aquí entonces En el mayor templo del carnaval? Bueno hermano Le vamos a hacer una milonguita Esperemos sea de su agrado La letra toca un poquito La crisis esta de Grecia Opa, la pipetua con contenido La milonga entonces Díganme la crisis económica No sé si económica Pero crisis al fin Se intitula milonga pa' una cipolitaque ¡Ah! La grie Este Y le vamos a pedir a la morga Si nos puede acompañar con el coro Porque no hemos traído guitarra Y hermano, esa que tienen ahí colgando ¿Cuál? Bueno, 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 con un poquito más de respeto, compañero La guitarra, no se me nota Con un poquito más de respeto, che Bueno, la verdad que no tenemos ni idea cómo se toca esto Ni idea ¿Y para qué la trajeron? Bueno, la trajimos pa' levantar a alguna vieja esa que andan ahí ¡Ah, bien! Cada uno tiene su saludo Si nos permiten Los vamos a acompañar acá con el cuerpo de importación de baile de La Murga Flor de Curda Para que salga redondita la milonga y el teatro se vaya contentazo pa' las casas ¡Escantado! Muy bien Un, dos, tres Un, dos, tres Cuando ve que una mujer pide permiso en cabina Mientras se le tira encima se da cuenta de quién es Es una medio famosa que hasta en la tele sale Mientras ella dice dale se pone cruda la cosa Desde que llegó de Grecia Desde que llegó de Grecia Como un ligero destaque Le dicen sipolitaque Y es de un porfiado talán Lo que en mi barrio sería una boluda importante Ya no podemos volar con un motor apagado Si no pasa el del costado al suelo Si no pasa el del costado al suelo vamos a parar Ya no me dejan viajar De piloto al extranjero Y que no más por pasajero Me han visto en el desconsuelo Puedo enseñarte a volar Pero no Seguiré en telebuelo Seguiré en telebuelo Pum, 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 pum Pum, pum Che, se animaron a hacer el homenaje conmigo Ya hace rato que lo quiero hacer El homenaje che Si, el homenaje a Nirvana Y bueno Vamos a hacerlo hermano Dale, vamos con todo Vamos arriba No quedamos que íbamos a hacer un homenaje a Nirvana, ¿nosotros? Sí, claro Y esa no es una canción de David Bowie ¿Y vos no habías dicho hace un rato que no sabías tocar la guitarra? ¿Sabes qué? Me ganas No digo nada Bueno, vale, vamos con todo En ese rubio rodeado, rodeado, rodeado Los paisanos le dicen, mi curcobal Los paisanos le dicen, mi curcobal Alumbra con distorsión la oscuridad Y hasta las piedras saben a dónde vas Y hasta las nunca saben a dónde vas Con libertad Con libertad Y de los controles Con distorsión Con distorsión Con distorsión de Don Cobre, anglosajón en la vida y en la muerte también. Anglosajón en la vida y en la muerte también. Bueno, para cerrar el programa de la noche de hoy, le dejaremos la última historia, el caso de una murga. Mi niño unicornio, hace unos días se me perdió, en las duranas lo dejé. ¿Alguien lo vio? ¿Papá? ¿Hijo? ¿Te trataron bien? Sí, todo bien, menos soletes, no me dejó acatar uno. Bueno, después de este segmento de unicornios que buscan a unicornios, le dejaremos el último caso, el tremendo caso de una murga que en las noches de luna llena, su canción final se transforma en retirada. Una noche, una esquina, una flor. Una noche, una esquina, una flor. Una despedida, tanta hermosura escondida, que al final salimos a... la olla, aaaah,... ...buja, aaaah,... ...pujaaaaaaah,... ...ah iş ha ha ha. La noche cómplice fue y el amor no se encontró y el dolor irita dormido su sueño bestial. Relame heridas y se vuelve a acostar, dibuja el sendero que fue. Cada momento lleno de sed, borracho de sensatez, esperamos tormenta de pie. Hoy la noche se denumbra con tus ojos, disimula todo el miedo en su querer. Embarrando la tristeza de deseos, bien guardados en cajones de papel. La nostalgia desafina sus versiones y hoy la barra no se deja nostalgia. Si las lágrimas amenazan de frío, felicidad es lo que nos va a brigar. El invierno lo estuvimos llenando de calor, preparando eternamente lo que volvemos a hacer entre sueños. Sin vivir atados a recuerdos, estamos andando el fuego, el comienzo. Y vos vas entreablando al vino con tus besos. Es el final, sencillamente así, no hay nada más. El mundo no termina aquí, que terminar, no hay más que desarmar. Lo que empezó, que darse tiempo a acomodar. Que mañana vendrá otro cuento lleno de versos para cantar. Para sentir y dar, para sentir y dar, para herrumbrar, temores de metal. Música Diciendo que no hay cielo igual. Que desprezante. Que escuchó tu voz. Que estirante. Que murmura un chante. Que por sueños, cuentos, amor del fuerte, fuego, sangre. De esos colores que se entremezclan. Breves mientras te digo adiós. Adiós. Música Ya comienza la bajada. Vos la querés escuchar. Hoy la Murga no se nombra. Para que todos la puedan cantar. Esta vida es una sola. Imaginate si fueran dos. Es solamente otro divague. Solo que en la segunda también te dijo amor. Ya comienza la bajada. Ya comienza la bajada. Vos la querés escuchar. Vos la querés escuchar. Hoy la Murga no se nombra. Para que todos la puedan cantar. Que todos la puedan cantar. Esta vida es una sola. Imaginate si fueran dos. Imaginate si fueran dos. Es solamente otro divague. Solo que en la segunda también te dijo amor. Ya comienza la bajada. Vos la querés escuchar. Vos la Runge no se nombra. Vos la Murga no se nombra. Vos la Murga no se nombra. Vos la Murga no se nombra. Para que todos la puedan cantar. Que todos la puedan cantar. Esta vida es una sola. Vos la cálera. Imaginate si fueran dos. Imagínate que peor, es obviamente otro y pague, solo que en la segunda también te dijo amor. Ya comienza la bajada, hoy la querés escuchar.